Viene Pello Pello y él se va a ganar Viene Pello Pello y él se va a ganar Tienes que marcar el 103, 103 en el partido liberal Viene Pello Pello y él se va a ganar Viene Pello Pello y él se va a ganar Desde lo más profundo de mi corazón, agradecido por el apoyo que me están brindando Especialmente Riguacha, que me ha acogido con gran fervor Compares de Genaro, muchas gracias Muy contento con usted, yo sé lo que usted representa en el departamento de La Guajira Viene Pello Pello y él se va a ganar Viene Pello Pello y él se va a ganar Tienes que marcar el 103